¿Cuánto es? A ver, son... 15 pesos, por favor Chido Ah, por cierto, esto es un asalto, ¿no? ¿Ah? ¿No te hagas, güey? ¡Es un asalto esto! ¿Entonces no quieres el gancito? Sí, a huevo, pues cuesta 15 pesos, güey No, ¿te crees muy gracioso, animal? ¡Soy un asaltador confusional, cabrón! Ya, ya, ya Está bien, güey, está bien, todo el dinero ya No, no vengo por tu dinero, cochino, güey Pues, ¿qué quieres? Te puedes llevar el gancito si quieres, también No, no, dame tu pantalón ¿Qué, güey? ¡Dame tu pinche pantalón! Está bien, está bien, ahí está Ahí está, ahí está Ese es un buen pantalón, ¿eh? Ey, 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 ¿por qué suena tanto ruido aquí, eh? ¿Usted quién piñas es? Soy el encargado de la tienda y... Carlos, ¿por qué no tienes pantalón? Hacía calor Me vale madre, ¿quién eres tú, ok? Esto es un asalto Carlos, ¿ya pagó el gancito? Pues no, todavía no ¿Ya pagó por esa arma? ¿Qué? No mames, yo la traía desde mi casa A ver, ¿cómo me comprueba que no la agarró de aquí? No mames, no venden armas aquí ¿Pagaste por ella o no? Pues no ¡Puspóngalo! Ey, güey, ¿pero es mía? Tenemos cámaras de seguridad Para saber si te las robaste o no Pues míralas, güey, no me las robé Pues entonces, ¿dónde las sacaste? Yo ya las tenía, güey Carlos, ponte el pinche pantalón Ah, chavales, me sentí bien rico Y todo paga el pinche arma, no te hagas pendejo Seguro que es mía, güey, mira Hasta tiene escrito mi nombre aquí abajo A ver si es cierto